Las vacunas antiaftosa ya están en el país. Este lunes 18 de julio arrancará la primera fase de la inmunización del ganado con el objetivo de que Ecuador siga siendo un país libre de aftosa. Está previsto que 4 millones 600 mil animales reciban el biológico tras una inversión aproximada de 5 millones y medio de dólares por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El país está garantizado que mantenga su estatus de país libre de aftosa con vacunación. Como ha transcurrido un año del último proceso de vacunación, Agrocalidad efectuó un monitoreo previo para descartar una eventual circulación viral. Como teníamos ya un tiempo sin haber inmunizado a los animales, hicimos un monitoreo para ver si el virus estaba circulando, sobre todo en los predios o en las zonas de riesgo. En este sentido, hicimos este monitoreo en la zona norte y todos los resultados han sido satisfactorios y alentadores. Para el sector ganadero, mantener al país sin un brote de fiebre aftosa es la clave para aumentar la exportación de carne y leche a otros países. Desde el año 2011 fue el último brote de fiebre aftosa que hubo en Ecuador. Uno de los objetivos nacionales debe ser eliminar la fiebre aftosa del país. Eso nos va a abrir muchas puertas en el mundo. El objetivo trazado es que en 2025 Ecuador sea un país libre de aftosa sin vacunación. El estar libre de aftosa sin vacunación, eso ya sería el éxito total. Pueden ser muy apetecidos los productos ecuatorianos para llevar a diferentes partes del mundo, porque son productos muy naturales y que es a diferencia de otros países que manejan en el caso de leche o carne, estabulaciones, feedlots, etc. Y acá al contrario, es una producción a base de pastos. La segunda fase de este proceso de inmunización está previsto que se desarrolle en diciembre próximo o a más tardar en enero de 2023. Alberto Luna, 24 horas.